A ver, me acaban de avisar que Dross ha subido un vídeo en el que salimos, chat, entonces no le voy a robar el vídeo porque es que la subió literalmente hace nueve minutos, entonces me parecería un robo coger y yo reaccionar al vídeo aquí, ¿vale? Pero, lo que sí, vamos a ver el trocito donde salimos nosotros y vais a ir todos a suscribiros, Dross, te voy a dar fama, ¿vale? Vais a ir todos a suscribiros al canal de Dross. Karime, eso creo que se está refiriendo a un chaval con el que se peleó el otro día. Top, las siete personas de Twitch más. Bueno, pues ustedes vais al vídeo completo y le dais like y lo veis y todo el rollo ese, ¿vale? Voy a ver solamente la intro para ver las siete personas más que. ¿Más perturbadoras? ¿Más perturbadoras? La comunidad se ha hecho más grande y con ello, como toda cosa que se corrompe, bastardea y populariza, las anécdotas e historias agrias y oscuras de streamers florecen por obra y arte de la naturaleza humana. Prepárate no para un viaje perturbador, sino para un maremoto de escándalo y berrón. Gracias, Gaen. Recordaros a todos que sería de gran ayuda y de gran apoyo para mi canal que os hicierais miembros, ¿vale? Que os hicierais miembro del canal. Está el comentario fijado, ahí tenéis el enlace y es muy baratito, ¿vale? El que no se lo hagas porque no le sale de la polla. Vale 90 céntimos, creo, ¿vale? Vergüenza ajena, lo cual puede producirte tanto dolor como el terror en sí mismo porque te garantizo que no podrás dejar de pensar en estos ridículos, nefastos y también miserables streamers y lo que hicieron. O sea, son, es un top de Dross en el que salimos y es un top de streamers peculiares. Busca la bacinica porque te vas a hacer cuatro gara, jajaja. La bacinica que no me fío de ustedes. La bacinica que lo busque en dónde, en el buscador. O sea, en el buscador de YouTube lo busco. Miserables peculiares, ¿no? Vamos a llamarlos peculiares, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver la parte en la que nosotros salimos. Pero es que no entiendo por qué sale Santiago Segura. Voy a ponerlo a partir de Santiago Segura porque es que no entiendo por qué sale Santiago Segura ahí. ¿Vale? Hostia, salimos en un top de Dross, tío. Qué ilusión. Qué ilusión, ¿no? Oye, escucha. Dross es una leyenda, ¿eh? De internet. Dross es una leyenda de internet. No cualquiera sale en un top de Dross. Bacinica es un váter pequeñito. Ah, vale, guay. Muchas gracias, Leonardo. Vale, Luare. Vale. Vale. El maravilloso Santiago Segura se cansó, a través de su personaje Torrente, de demostrarnos la trágica realidad tras el típico racista español. Madre mía. No. Madre mía. Un ser generalmente rechoncho, desagradable a la vista, de aspecto desgarbado, sucio, inmoral y de personalidad proceder y aspecto gracientoso. Con todo lo anterior, no describo a Torrente, sino el tipo de personas que el genial Santi parodia. He aquí un ejemplo perfecto. Lo que ha querido decir es que no está describiendo a Santiago Segura, sino que está describiendo al personaje que interpreta, ¿vale? Así graciento, así, tú sabes. Final. Mala imagen. Alma. Y también huerpo. Te presento a Juan Hernández, alias Anugbost. No. Racismo sí o no, sí. Este es Anug. Es un tío que últimamente, pues, no sé, lo veo por todas partes. Creo que al ser progre te viraliza más la cuenta de Twitter. Y por eso será. De repente ha salido de la nada con sus cosas progre, sus cosas feministas, pero es que resulta que el tío es racista. Pero racista de cojones. Si vives por estereotipo diría que ella es la soltera porque además, sinceramente, por el color. Estamos terminando de ver la velada virus versus mon. Según Anug, estos clics, el editor mío, porque yo no selecciono los clics en este vídeo. O sea, este vídeo lo hizo Andy. Y según Anug, estos clics es que están recortados de manera que parece que dice lo que no es. De verdad, o sea, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Y sin ánimo de faltar respeto. Aparte de que yo he visto comentarios y tweets que a mí me han parecido racistas, ¿vale? Sin más. ¿Vale? Sin más. ¿Él es una persona racista? A lo mejor es un papel que interpreta en Internet. No lo sé. Pero la verdad, me parece que hace demasiado hincapié en este tipo de comentarios. ¿Vale? Ya cada uno, o sea, para mí, para mí, en mi opinión, ¿vale? A mí no me gusta. A ver, una cosa es un chiste que agarra... O sea, pero es que mirad los comentarios. Eh, lo veo por todas partes. Creo que al ser progre te viraliza más la cuenta de Twitter. Y por eso será. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Anug, a mí ahora porque me tiene bloqueado, porque de vez en cuando me bloquea y después me lo quita. Pero Javi ya está en la sopa, literal. Literal, Javi ya está en la sopa, tío. Javi en un vídeo de Dross, ¿eh? Oye, pero es que Dross es como muy leyenda, ¿eh? Es muy leyenda, ¿eh? Dross le sabe al salseito. Sí, le sabe. God exponiendo a Lanou. Sí le sabe, sí le sabe. Le sabe, claro que le sabe. Por cierto, tenemos que invitar a Dross otra vez. Porque la vez que hicimos la charla fue como muy tensa, ¿no? Muy fría, muy poco... Me gustaría invitarlo ya pasado el tiempo en plan... Para charlar de cositas así guays de estas, ¿sabes? De este tipo. De repente ha salido de la nada con sus cosas progres, sus cosas feministas, pero es que resulta que el tío es racista. Pero es racista de cojones. Si vives por estereotipo diría que ella es la soltera porque además, sinceramente, es por el color. No está, ella es la soltera por el color. Porque es por estereotipo y entonces como el otro no es de color y ella sí, pues la que está soltera es ella. Es que no entiendo... O sea, ¿cómo llegas a la puta conclusión? ¿Cómo llegas a la puta conclusión aquí haciendo esto? ¿Qué es ella la que está...? ¿Pero por qué? ¿Por estereotipos por qué? ¿En qué se basan esos estereotipos? O sea, ella puede estar con ella y ella puede estar con él, ¿no? Él puede estar con ella o puede estar con él y con ella o con... No sé, no entiendo. ¿En qué momento llegas al estereotipo de que por el color? Pues por estereotipo diría que ella es la soltera porque además, por el color... Sinceramente, por el... Estamos terminando de ver la velada virus versus mono... Me pone alguien que es racista porque es argentino. Yo soy socialista. Sí, mogollón. A ver, eso del mono podría ir a lo mejor por el millón, ¿no? A lo mejor, ¿no? A mí me gusta pagar impuestos. Y ojalá fueran más altos. Anuja es ese perro de... De YoJuan. Y entonces, pues... Tiene como cariño a la comunidad y... Y escriben siempre... Entonces, cuando aparece el perro de YoJuan en el stream... Entonces... Ponen Anuja QW. ¡Ay! No me acordaba que este era el mismo que me insultó. Es verdad. Unidad y... Y escriben siempre... Entonces, cuando aparece el perro de YoJuan en el stream... Entonces... Pues fíjate tú la repercusión que le doy yo a esta gente, ¿eh? Javi, el último en el top está Wismichu. Van a funar a Wismichu Drosidolo o jajaja. No jodas. ¿El último es Wismichu? ¡Uh! Y dirá la gente que es por culpa de Dallas o por mí, ya verás. Los defensores de él dirán que es por Dallas o por mí. Pues nada, a ver si Wismichu le contesta. Entonces... Ponen Anuja QW. Ese es el lore. ¡Mira tu short! Andy, le ha puesto el Dross aquí entero. ¡Qué bueno, tío! Muchas gracias, Dross. Muchísimas gracias, tío. Esa es la magia, entre comillas, de la xenofobia. Que no se mira a sí misma al espejo. ¿Con qué derecho una persona que luce así... Se burla de gente de otros países. Anuja QW. Imágenes que puedes encontrar en Google solo escribiendo Anuja QW. Los mexicanos son monos. ¡Ah, no! Joder, casi se me olvida el comentario ese. Es que es eso, tío. O sea, tú puedes coger y cada click dice... Bueno, es una broma puntual. Pero en el que estaba con AVI. ¿No ha puesto ese click? O sea, ¿Dross no ha puesto ese click? Pues si ese click es el más fuerte. No jodas que no ha puesto ese click. En el que está con AVI. Que dice, bueno, sí. Yo sí iría a México. Ya he visto monos en Gibraltar. Hombre. Hombre. Ese comentario es de cojones. Claro, por eso la gente le estaba haciendo esto. Joan Planas en el juicio me sacó este tema defendiendo a Anu. Sí, sí, hace poco le ha hecho un vídeo a uno diciéndole alías de racistas. Defendiendo a Anu. Que... Joder, Andy, mira. Este dibujo es tuyo, ¿no? Tiene apenas 22 y... Dross es seguidor tuyo. A ver, Dross y yo nos seguimos de hace tiempo. Nos conocemos. Tuvimos nuestro rifirrafe, pero bueno. Eso quedó más que enterrado. Sí, sí, nos seguimos. Ya parece que... De hecho, él me ha estado apoyando con cosillas que me han pasado, ¿eh? En redes y eso. La vida le hubiera pasado con un camión de basura por encima. Quizá, a pesar de que este racista rechonchito abusa del azúcar y la mantequilla... Madre mía, ¿eh? Se mete mucho con el físico de él y eso tampoco me... No me gusta mucho a mí, ¿eh? No es por ponerme tiquismiqui, pero sabéis que... Considero que hay mejores formas de dejar mal a esta gente, ¿no? Porque al final, cuando atacan mucho con el físico... Es como que pierde un poco de peso porque se pueden agarrar a eso, ¿sabes? Y aparte no es necesario. O sea, para criticar a este tío, el físico... Es que el físico es lo de menos. Lo de menos de todas las cosas que tiene este tío, ¿vale? A ver qué es lo que dice aquí. ¿Qué me has mandado, Karim, este clip? No verás en ningún momento que yo diga a nadie, a ningún mexicano que es un mono. No verás en ningún momento que yo diga a nadie, a ningún mexicano que es un mono. Eso es bastante racista, que pienses... Primero, en México hay zoológicos en los que hay monos. Segundo, creo que dar por hecho que si voy a ir a México a ver monos es porque voy a ir a ver a un mexicano... Es bastante racista por tu parte. Tío, el mismo argumento que Agustín 51. O sea, el mismo argumento que Agustín 51. O sea, ¿qué coño? Que, bueno, que él ha dicho que va a ver a México a ver monos. Y que si tú piensas que eso es, refiriéndose a un mexicano, el racista eres tú. Tío, literal, el mismo argumento que Agustín 51 con los peruanos, tío. Vaya elementos, ¿eh? Vaya elementos, colega. Pero bueno, yo no voy a ser quien... ¿Quién qué? Sabéis lo bueno de hacer humor de forma sutil. Que es que si alguien quiere sacar la parte mala, se va a ver que se va a dar en la cara. Porque yo literalmente nunca dije nada directo. Esto me hace gracia. O sea, esto creo que es parte de hacer con... No verás en ningún... Sutil. 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 Su aspecto sea culpa de sus genes y no suya. Lo que sí es culpa suya es tener un cementerio de estiércol donde debiera tener una cabeza bien amueblada. Vaya que, en sus peleas, ha sido conocido por usar a sus idiotas útiles de Twitter para bajezas. El fenomenal Frank Cuesta, muy como el querido Javi Oliveira, tiene mucho para decir al respecto. Oye, pero Fran, vaya cameo nos ha hecho aquí, Dross. Pero, pero bueno. Pero bueno, esta vacilada... Esta vacilada... Escúchame. Esta vacilada ni enseñando el TV Top, ¿no? ¿Tesa? Muchísimas gracias, Dross. Te mando un abrazo enorme, Rey. Te mando un abrazote enorme. Y Fran te estará por aquí viendo, seguro. Qué, qué, qué detalle, ¿no? La verdad. Qué detalle, qué detalle, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. Sí, a esas era un poco con lo del querido Javi Oliveira. Sí, sí. Que soy muy querido. A ver, a esas era un poco, pero bueno. Oliveira. Tienen mucho para decir al respecto. Con Fran Cuesta se pasó muchísimo. Tendría que revisar las cosas que dijo de mí, el Anouk, en su día. Cuando yo le dije cosas porque él me las diría. Pero... Pero con Fran Cuesta se pasó muchísimo y con Yu-Gi. Ahí demostró su verdadera cara. Ahí demostró su verdadera cara, ¿eh? Esto nos demuestra una valiosa solución. Este es del tío Shur, esta miniatura. La gente tiende a exteriorizar lo que lleva por dentro. Juan Hernández es ya conocido por responder insultos hacia su persona con epítetos xenófobos y racistas. Lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que él se considera un izquierdista progresista. En búsqueda de crecer su autoestima, Anouk Bost intenta rebajar a los demás escribiendo por chat que está ocupado, pues está por tener relaciones sexuales. Oye, Dron, le sabe tela al salseo. Escuchar esto, ¿os acordáis de esto? Intenta rebajar a los demás escribiendo por chat que está ocupado, pues está por tener relaciones sexuales. Tío, eso fue aquí. No sé si pondrá el cli ahora. Se sabe tela el lore. ¿Os acordáis? ¿Cuándo estaba yo peleando con Anouk discutiendo con él? Le dije, bueno, sube y lo hablamos a ver si eres racista o no. Y me mandó una foto de que estaba con una muchacha en un cuarto. Fue como, tío, estos aliades son rarísimos, ¿eh? Para ser alguien que se burla de los mayores, Anouk utiliza estrategias de niñato de la era boomer para sentirse validado, pues. ¿Qué adultos se van a gloria de tener una vida sexual sana y normal? Esto añade algo más a su hedionda personalidad. Una inmadurez galopante. Qué asqueroso, ¿no? O sea, totalmente. Realmente intentando. Después de haberme insultado. Después de haberme mencionado como padre. Después de haber sido un racista. Has puesto 8000 excusas que han sido mentiras para no subir. Y ahora resulta que estás intentando hacerte el chulo. ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. El diario de Patricia. Eso sí que era divertido. Tío, ¿que me has mandado una foto de una persona con el pelo largo de espalda para intentar justificar que estás con una mujer? ¿Pedazo de incel? Pero es que esos mensajes los puso en el chat, además. O sea, ya no es que me los dijera a mí por privado. Es que en el chat puso cosas. Tío, pero ¿a qué edad dejasteis de hacer eso? ¿A qué edad dejasteis de hacer eso, tío? O sea, estás discutiendo con alguien y coges y dices. Estoy muy ocupado. Pum. Y te mando una foto de una persona de espalda con el pelo largo que a lo mejor era una escoba. O la muñeca hinchable. O sea, es brutal, ¿eh? Es brutal. Y que estás aquí en el chat diciendo que vas a follar hoy. Y literalmente yo mando en tu horario de polvo. O sea, literalmente estás ahí esperando a que nosotros hablemos de ti sufriendo para poder follar o no. Donde quieras que estés. Con tantas contradicciones como kilo. Ah, ¿que aquí me manda la foto? ¿Qué rata que es? ¿Me has troleado, cabrón? ¿Me has troleado, cabrón? A este Adonis de cloaca, que a sus 22 añitos parece ya un conscripto ruso de 50 con problemas de... ¡No, Daniel Lacalle! ¡Daniel Lacalle ha pillado! El alcoholismo o el hijo perdido de alguno de los trolls de esta película... ...tiene otro defecto para añadir hacia su ya repulsa existencia. ¡No! Anu, o Juan, tiene más restos de deposición cañina en la lengua que saliva. Porque encima, ha sido conocido por lamerle la suela de los zapatos a streamers más grandes con tal de hacerse conocido. El delusionar eres tú, Anuj. Anuj. Te lo voy a decir con mucho respeto. Tú eres, literalmente, como Irene Montero, pero empringado. Es decir, tú, hace cuatro o cinco años, estabas poniendo los tweets más machistas que he visto en mi put... Sin embargo, Anuj Bost, o Anuj Cooke, o Anuj Bosta, mientras más lo conocen, más burlas le inventan a su nombre. Así que llamémoslo Juan, siendo con toda seguridad el streamer menos popular en este top, ha conseguido algo de lo que quizá no se dé cuenta. Tiene haters. Toda persona conocida desde... El tío Dross reparte su tiempo entre hacer ejercicio, estar metido en el salseíto y repartir putazos en sus videos. Y con un grande cara sonriendo con gafas de sol. Pa' que veáis que nunca sabéis quién nos está viendo aquí, eh. Pa' que veáis que nunca se sabe quién nos está viendo, eh. En plan, Dross se pondrá a hacer su deporte y sus cosas y se pondrá el salseíto, el chisme, claro. Claro, claro. Qué bueno esto, tío. Qué bueno esto, tío. No me lo esperaba para nada, eh. No me lo esperaba para nada. De un influencer hasta el papa los tiene. Pero, tener haters cuando no eres conocido. Hmm. Es un testimonio de la personalidad graciente y de bajo cociente intelectual de este personaje quien va en aras a ser el Cartman hecho en China o el Cartman versión película de Bollywood. Número 5 Número 5 Número 5 Gracias. La previa del número uno es brutal. La salsería. ¿Tú sabes de leyes?